muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy os traigo este nuevo juego este alan wake 2 la segunda parte de esta exitosa saga porque ya al tener otro es una saga vale que nació hace cosa de 13 años vale alan wake un escritor que todo lo que escribía pues salía a la realidad y tenía que pelear contra ello un escritor que que hacía historias de suspense y donde tenía que ir protegiéndose de monstruos de la oscuridad con una linternita vale vamos a ver qué tal la segunda parte después de 13 años esperemos que esté muy bien y esperemos que mi ordenador pueda perfectamente con él que bueno que no lo sé a ver en historia en normal o en difícil ya por lo pronto estoy jugando con mando y si tengo que ir apuntando para matar ya vamos mal pero bueno vamos a jugarlo así vale vamos a ver si esquivas en el último momento la embestida de un degollador poseído se trastabillará y quedará incapacitado momentáneamente vale si busca un refugio seguro la luz curativa los mantiene vale pues seguimos con la misma temática del tema de la de la luz así que vale venga vamos al lío a ver qué vemos no y todo vuelve a empezar todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta a veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace es una historia de terror sólo hay víctimas y monstruos y ningún bando es bueno pero exigencias del género nadie sale indemne esta no es la historia que yo esperaba esta historia nos comerá vivos esta historia es un monstruo y los monstruos tienen muchos rostros ya podía escribir el tío canciones de amor sabes y no historias de miedo ojo necesito no no puesto vale me da que voy a tener que bajarle algo porque sí 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 A ver, el caso es que va fluido Pero no enfoca No sé si es cosa del juego o no, ¿eh? ¿Cómo se ve? O sea, se ve borroso cuando se gira Pero yo creo que es así el juego, ¿eh? Vamos a ver Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Porque el tío va aquí un poco desnudillo por la vida Me imagino que tengo que tirar por ahí Bueno, ¿quién será este personaje? Que según aparece ya vamos mal, ¿verdad? Hombre Hay que irse, ¿no? Espérame, hombre Vale, por aquí parece que puedo subir Vale, con esto miramos ¿No corremos con ninguna? No Ahora mismo vamos despacito Vamos allá Ya empiezan las vocecitas Trece años, ¿eh? Trece años para... Para... Ostras El ciervo, me cago en la leche Trece años para que... Ostias Para que salga este juego O sea, que más rollo, ¿no? Qué más rollito, oye Muéstrame el terror No quiero Ah, se ve... Se ve increíble el juego Vale Este es el sprint del tío, ¿vale? Bastante bueno Va desnudo y no sé lo que le ha pasado Así que bastante que corno un poco Ostias Uh Qué más rollito ¿Por dónde voy? Por aquí No, 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 no Vamos a... Vale, ya por lo menos La lluvia cae bien Venga, vámonos Ven, me he encontrado uno Nos atacan Me he encontrado uno Nos atacan ¿Aquí qué hay? Ahí hay luz ¿Podremos ir a la luz? Déjame ir a la luz No Tengo que continuar por aquí Tengo que ir a la luz Vale Vale De la palabra Hemingway 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 Es fin ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! Es un poco espectacular, ¿sabes? Bastante más fuerte que en el primero Alan Wake Sí, señor Vale, partida guardada Supongo que este seremos nosotros Hola, nena ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar ¿Qué ha pasado? Esa Es el trabajo Claro Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de la noche Se levanta Mamá, es la bomba No me destripes nada Te dejaré que sigas viendo la serie Que deberías estar viendo conmigo Os quiero Eso te pasa por irte de viaje de trabajo Y yo... Saluda a Casey Dile que no se coma tanto el coco ¿Logan? Lo haré Adiós, nena Vale FBI Logan dice que deberías animarte Niña rencorosa A saber a quién ha salido No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo Es como si el asesino nos dejara un mensaje Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson Te pega mucho Toma tú el mando Yo seré tu cobertura Vale ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho El tío es un poco raro, ¿no? Se parece... Se parece al señor Smith de... A el señor Smith de la película esta, ¿no? De... ¿Cómo se llamaba? El de Neo Joder Matrix Uff El renderizado ha dicho hola, ¿sabes? Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del... Este juego con una 4090 se tiene que ver que no vea, ¿eh? ¿Pero el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa A ver, es regreso Invitación Bueno Será mejor memorizar Ya... Ya si se puede jugar bien Vamos a ver El tío... El tío es raro, ¿eh? A ver El mapa muestra los lugares destacados de la zona Si le damos a... Aquí Aquí no era Creo que he oído a alguien Podría ser el oficial Quiero ver el mapa Vale, hay que dejarlo pulsado para ver el mapa El mapa no es nada pequeño de... De este, del bosque, ¿eh? Nada pequeño Vale, estamos aquí Cabañas de alquiler Lo que sí es verdad que este juego Recuerdo al menos en el 1 El 1 que por cierto lo jugué en la Xbox 360 Así que fijaros si ha llovido ya de eso Que no te permitía ir por donde te daba la gana Sino que eran rutas marcadas, ¿vale? Venga, anda Vamos a ir más rapidito Venga Por aquí Hola Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso Cierto a medias ¿Anderson? Yo estoy al mando Estoy al mando de este caso Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey Ostras Lo siento, discúlpeme Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir Que... ¿Cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton Mi compañero Thornton Está en la escena del crimen No es precisamente el más listo de la clase Justo aquí ¿Qué quieres decir? ¿Están contigo? ¡Ah, joder! No me han oído, ¿verdad? Vamos a ver Me vendría bien un informe Algún testigo del delito Algún testigo, siempre es mejor ¿Hay algún testigo? Sí, un par de forasteros Me pregunto ¿Qué andarían haciendo en el bosque en plena noche? Háblale de los lugareños Muy sospechosos Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos ¿No, Thornton? Pero no pasa nada La Sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato Vale Échame un vistazo al cuerpo ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo Por el agujero de la valla Colina abajo En dirección al lago Cerca de la vieja tienda No tiene pérdida Todo lleva cerrado Desde que se valló la zona La tienda El camping Tado Hulligan Dienes que les espero aquí Les daré una vuelta Ya lo saben, Thornton El Thornton es... Es un espectáculo Vale No lo hice con el oficial Thornton En la tienda general Antes de acudir a la escena del crimen Podemos revisar los hechos que tenemos del caso Quiero tener las pistas claras Para... Puedes acceder al tablero de investigación Dentro del lugar mental Tablero de investigación Ah, vale Aquí es donde ella se concentra Mi versión de la técnica del palacio mental Para revisar las pistas y resolver el caso Vale Crear un lugar mental para cada caso Y usar la oficina local como modelo en mi mente Vale Esto es como el palacio Es una técnica de memoria, ¿vale? Esto es una técnica de memoria Que vas haciendo, digamos, una imagen con las cosas Vale Tablero de investigación Venga, vamos a ver tablero Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores Víctimas Método de asesinato Siempre ha sido el mismo Puedes usar para desplazarte, ¿vale? Y para ampliar Vale, guay Eh, pero déjame Y con esto muevo el cursor, ¿vale? Puedes desplazarte o la ves Venga A ver, método de asesinato A ver qué dice Ligera diferencia en los asesinatos Hinchazón común con los cadáveres Pero no es la causa de la muerte Traumatismo torácico Exposición al agua post-mortem O antes Estábamos todos en el agua Vale, este es el de ayer ¿No? Uh, espérate Para acá Contusión en muñecas y piernas De las ataduras, supongo ¿Qué dice aquí? Eh, dos de las víctimas tenían contusiones Los ataron de algún modo Con correas o cinturones Y la víctima más reciente Murió de un traumatismo torácico Traumatismo por no decir Una cuchillada Una cuchillada Que no te digo nada, ¿sabes? Coincide con la víctima de 2018 Por el estado del cadáver Difícil confirmarlo Corte profundo en el pecho Sí, vamos Voy a poner esto aquí Eh, vale Esto es la parte del cuello Aunque no se note muy bien La hinchación del cuerpo Indica ahogamiento Pero solo se encontró Una víctima en el agua Voy a entender que este era el de ayer Coño, espérate Así y así Eso Hace dos semanas Acabas de herida en el pecho El cuerpo está tatuado de forma ilegible En 2018 le faltan órganos Un cuerpo de depredación Un acto de depredación El cuerpo no parece haber pasado Ocho años en el lago Y dieron a la víctima Por desaparecido en 2010 O sea, 2010 La encontraron 2012 2018 Y ahora este Que voy a entender que es ahora 2023 Vale Vamos a ir saliendo Por ahora hay poco que hacer aquí Así que Buena cosa No es una pausa cuando te metes ahí O sea que hay que tener cuidado De cuando lo haces Vale, esto se ve espectacular Se ve espectacular Vale, pues continuamos He estado tocando unas cosillas De las opciones Vale, he quitado lo del tema este De que se dispumina Digamos cuando gira Vale, no sabía que era una opción Y la he quitado Para que se vea todo Mientras estoy girando Y listo Parece que va más fluido ahora también Así que nada Vamos allá Vamos precioso Bueno, tenemos un pequeño menú aquí Vale, nuestra pistolita En la A Equiparla Lo que no sé Supongo que con No Con este se esquiva Vale Con el LB Y no sé Aunque nos ha dicho de equipar Pero no Por ahora no la usamos Venga, vamos al lío ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué ahora? Mira, Anderson Eres mejor detective que yo Has resuelto casos imposibles Para los demás No quiero ponerte palos en las ruedas ¿Piensas en retirarte? Ya sabes qué les pasa A los polis que dicen Que ese va a ser su último caso ¿No? Venga Nosotros no hemos saltado espectacular Eh, ¿Hola? ¿Tú, tío viejo? ¿En serio te acabas de quedar aquí flipado, loco? ¿Hola? No me lo puedo creer Se ha quedado ahí flipado Bueno, pues nada Pues ahí lo dejamos por ahora En algún momento vendrá, supongo ¿Pero qué? Las cosas de los juegos No sé si Si la historia continuará sin él Tengo que ir a comprobar algo Vuelvo ahora Vale Tengo que ir a comprobar algo Vuelvo ahora Y él ha contestado Vale, ¿Hacia dónde tiro ahora? Vamos a ver qué dice el mapa, ¿No? Vale, pues nada Pues tenemos que ir a Ir a la escena de crimen Que no sé dónde Aquí Vale O sea, pues estamos yendo Para el lado contrario, ¿No? Justo para allá Que no se puede Entonces será por aquí Venga Vámonos Un buen sitio Para que te asesinen Claro que sí Si te atrae Lo del retorno A la naturaleza Vale, nos está hablando Por las radios O sea, que se ve Que se ha quedado allí A mí me gusta la lluvia Es lo único aquí Que me recuerda a casa ¿Crees que los polis De aquí Habrán puesto una lona? Si es así Yo pago el café Joder Oficial Thornton Entiendo Así es A su servicio Dispuesto a resolver el caso El cuerpo está detrás De la tienda Vamos Le mostraré Vaya con el oficial Thornton ¿Sabes? Madre mía El tío Vaya FBI ¿Eh? Sí, sí Hola mucho Eso de perseguir asesinos En serie Y tiroteos Con mafiosos Sí, vamos Un espectáculo De trabajo ¿Por qué miras Para travesernos? Vale Aquí nos pillaron La verdad que no intenté Ni irme Porque Porque, no sé Estaba la luz Y fui hacia la luz Pero No sé qué hubiera pasado Si intento irme Esta es la escena del crimen Lo encontramos en la mesa No hemos tocado nada Ya sabe El procedimiento Y eso Gracias, oficial No hay lona Me debes un café Bien Examinemos a nuestro invitado De honor Coincide con el modus operandi De los anteriores Le han dejado Los huevecillos al aire Paso 1 Examinar el cadáver Venga Déjame examinarlo ¿Va? ¿Va? El cuerpo está colocado Sobre la mesa Vale Parece ritual Hombre Eh Haces bloquear Tu primera imagen Clave Colócala en el tablero De investigación Dentro del lugar mental Venga Vamos al lío Vamos a quitar esto A ver Permite a la saga Verla A saga Vale A saga No a la saga Ella se llama saga Selecciona la imagen Clave con A Y colócala en el tablero Vale Pues voy a suponer Que es Esto Ahí está Le damos a A Y la ponemos Vale ¿Casualidad? Que casualidad Se inicia una nueva línea De investigación Vale Perfecto Una nueva pregunta Con que además Es una nueva pregunta ¿Vale? Y así pues Iremos resolviendo No sé si tendremos Que mover nosotros Será tipo puzzle esto O será todo De forma automática Ya lo iremos viendo Las tareas pendientes Se pueden consultar En el tablero de investigación En objetivos Con la Y Vale Vamos a darle Investigar la zona del crimen Estamos en ello Ahora puede examinar El tablero de investigación O salir Para completar este objetivo Ok Bueno No sé Aquí Nada Aquí no hay nada Confidencial Y ya está Tampoco ¿Vale? ¿Qué dice? El momento Perfecto Tengo que averiguar Si tiene relación Con el asesinato Estamos aquí Para investigar Buscar pruebas Pues nada Vamos para afuera Puedes recabar pista A partir del cuerpo Para avanzar En la investigación Vale Vamos a ver En las muñecas Por tirar de las correas Como Como los otros He encontrado El corazón Y El corte De incisión punzante Pecho abierto Corazón estirpado Vale Entonces se supone Que el otro Que también está De corazón abierto No es este Ese es de otra investigación Vale ¿Por qué no me dejáis El tablero? Ahora ¿Puedes aplicar Las pistas? Vamos allá Vale Esto concuerda Con asesinatos Anteriores Y esto también Mover objetos Ponte aquí Esto va mal ¿Y cómo lo hago? Vale Este concuerda Muy bien Pero Esto es raro ¿Eh? Lo puedo poner Donde yo quiera O Coño Algo Algo ¿Tú no? ¿Tú no? Aquí Vale El corazón extraído Del pecho Atado por las muñecas Sin duda Coincide con asesinatos Anteriores Pero esta vez Se dejaron el corazón Y las correas Más pistas que seguir Es el cuarto asesinato Del que tengamos constancia Está bien Está bien A ver La víctima No sabemos quién es por ahora Y los asesinos Tampoco Pero vamos Los asesinos Son del pueblo Vamos A ver Las pistas Han resuelto La pregunta abierta Y desbloqueada Una deducción A medida que avanzas En la investigación Se abren nuevas preguntas Y se actualizan Tus objetivos Muy bien Puedes echar un vistazo A los objetivos Actualizados Pulsando la Y Vamos a darle Averiguar Averiguar Algo más Sobre la víctima Y averiguar Algo más Sobre el asesino O asesinos Perfecto Aquí nada Buscamos pruebas Y aquí Buscamos también pruebas Vale Mola Mola Me gusta Me gusta Esta dinámica Del juego De buscar pistas Vamos a ver esto Lo que tiene Que te degollen Ahí Aquí hubo mucha gente Varios asesinos Varios Vale Pista 4 Vamos a ver Que tenemos En la pista 4 Estaban esperándolo Muchas cervezas Esto que es Alguien salió con prisa Tiró el trípode Lo estaban grabando Vale Y Había mucha gente Una Estuvieron un rato Esperando Vale Listo Venga Vamos a colocar las pistas Tablero de investigación Vamos a ver Las víctimas La víctima No Los asesinos Vamos a ver Tú te vienes aquí Porque sois bastantes Muchísimos signos De actividad Probablemente El asesino No trabajó solo Desde luego que no Para luego Y para luego Vale Pues tú Te vas a venir aquí ¿No? ¿No? Crimen pasional Premeditado Vale ¿Cómo que para luego? Para luego ¿Por qué? Objetivos Y las fotos Que tengo ahora mismo De esto A ver Tendríamos que hablar ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo Se apellida Nightingale Era del FBI Llegó aquí hace unos 13 años Desde entonces No he sabido nada de él 13 años Del anterior juego 13 años Del anterior juego Seguramente lo conociste Compañeros de armas Y compañeras Hablar con la gente Y examinar tu entorno Son las mejores formas De descubrir pistas Bueno Ya sabemos Que la víctima La víctima es Robert Nidale Nightdale Nightingale Eso Visto por última vez En Brifal Hace 13 años Tonto aquí Precioso ¿Por qué aparece ahora? ¿De dónde sale? Buena pregunta Yo no entiendo ¿Por qué es para luego? Vale Tendríamos que ir a ver Supongo La zona De donde caímos Que no sé si fue Esta parte quizás Vale Para afuera A ver Nosotros vinimos De allí Pero claro De allí es donde Vinimos antes También nosotros andando Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Todo esto Está vallado Cerrada No quieren que nadie Entre aquí Vale Era yo intentando Moverme ese sonido ¿Vale? Que tenía que darle a la B Para salir O al círculo Si jugáis con otro tipo de mando Vamos a ver Que tenemos por aquí Esto también va a estar Cerrado seguro Este es con clave Además Hola Somos la agente Anderson Y el agente Casey FBI Nos gustaría entrar A hacer unas preguntas Sobre la investigación Vale No podemos entrar Que charla tan amistosa ¿Dónde es esto? Vamos a ver el mapa Eh Quiero ver el mapa Así Vale Es la parte Que no tenemos nada Ok Vamos a hablar con este Tío 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 Quítate ya Lo del mapa Mapa No sé Para qué quiere Que entre en el mapa Otra vez Vamos a hablar Con este tío De nuevo A ver No Vale Este tío No hablamos Con él Y aquí Ya está Todo visto Todo visto Vale Vamos a ver Ahí había una mesa Creo En esta otra parte Vamos a ver Vamos a ver Si aquí hay algo Bueno Una mesa No Hay muchas cosas Una figurita Espeluznante Vaya Bueno Echa 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 un vistazo Bueno Lo primero Vamos a ver Esto de aquí ¿No? Eh no Hagas esto Tonta No está claras De paso a paso Lavar manos Sacar pollo a nevera Dormir si está Vale Esto no vamos a poder hacerlo Porque evidentemente Madre mía Vale Vale Esto por ahora Nada Necesitamos una pista Para este candado Una pistita Vamos a meternos aquí dentro ¿Esto qué es? Pienso, ¿no? No, no es pienso Joder Si que bebe bien cervecitas ¿Eh? Nada Nada Está esto un poco desordenado Un poquito Eh Vale Dos triángulos Que se cruzan Puede ser algo Dos triángulos Uno opuesto de otro Espérate No sé si esto tiene forma De guardarse o no Pero yo me lo voy a apuntar ¿Vale? Tenemos Triángulos Con otro triángulo Tenemos un triángulo Con otro Pero que se cruza Negro Rojo Vale Vamos a ir apuntando Este es negro, ¿verdad? O es rojo también No, es rojo Vale Son los dos rojos Y Otro que se cruza Pero mucho más Y además De pico Son dos montañas Digamos, ¿vale? Ya, no Aquí hay triángulos Por todos lados, tío Este ya lo tenemos Este ya lo tenemos Que es el de la bañera También Vale Habrá que intentar Eh, quieto Vamos a ver Consideradlo un aviso Queridos intrusos Dicen que el lago Es una caldera Un lugar formado Por un volcán en erupción O por los socavones Que deja a su paso Pero ¿Y si no fuera cierto? ¿Y si su aparición Tiene un origen No del todo natural Sino más relacionado Con la mano del hombre? ¿Y si es artificial? Yo creo que el lago No se formó Sino que fue diseñado Eh Y tiene un propósito El lago es un escondite Bajo la superficie En calma Ya hace una maquinaria Secreta lista Para activarse Con un solo Con solo pulsar un botón Y los que tienen el botón Están en esa gran casa Junto al lago A la espera Lo sé Primer dibujo Línea de agua La verdadera caldera Que causó el volcán Lava No tengo ni idea De dónde están esos dibujos Quita coño ¿Dónde están los dibujos? ¿Estos son los dibujos? Sí Esos son los dibujos Vale Con cedro Con cedro Mira Hola señor ciervo Me recuerda usted A un sueño mío Vale Muy bonita La conversación Con el ciervo Ese es diferente Este es diferente Este va hacia abajo Uy que muevo Este va hacia abajo No sé si con lo que acabamos De bella Podríamos Poder Podríamos abrir O no La Ah bueno Y este también Está cruzado No me jodas No no Ese es como Como el otro Vale Apagamos Supongo que intento abrir El candado Ahora Es como que imposible ¿No? Es que están todos aquí O sea No lo sé Por ejemplo Este Este podría ser este Por ejemplo Y también este Y también este Nada Esto Yo creo que así no Vale Vamos a Vamos a seguir observando Con cedro Vale Pues con cedro No sé si tenemos que movernos De la zona esta Más o no ¿Tú qué? Tú nada ¿No? Vale Vamos a echar un vistazo En esta casa Porque nos ha traído Directamente aquí atrás Vamos a ver si podemos entrar Por aquí No Uh Qué guay Se da la vuelta ¿No? Me vienen Imágenes ¿Te acuerdas de Ohio? Claro Ohio El degollador de Northside Ese caso Era totalmente distinto Los árboles Anderson Escondía Los cuerpos En el bosque Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí Por aquí Nada Nada Uy Qué susto Vale Vamos a ver Qué tenemos aquí Miramos Aquí tenemos pistas También Venga Dejaron mucha basura No parecen muy tiquismiquis Vale Estuvieron jugando Otra foto Jugando al póker Nada No se puede entrar Por aquí Por ahora Hmm A ver si aquí hay algo Nada 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 Unas palas De De barquitas De nuevo Vale Vamos para allá Por aquí Vale A ver Qué tenemos aquí Eh Tú Déjame leerte Se ha detectado Actividad sospechosa Al jardinero le pareció Ver algo moviéndose Entre los arbustos Se encontraron huellas En la zona Pero la presencia Del jardinero Las hace inservibles Vaya Instruir Al jardinero Martes 4 del 9 Nada que informar Algunos animales Lo normal Miércoles Cazadores Furtivos Oídos disparos Ninguno nuestro Debo tener vigilada A nuestra gente Quizás se lleven Una desagradable sorpresa Vale Listo Es lo que hay Una de estas Está funcionando Vale Aquí ya no hay nada más Pues No sé Supongo que tendré que Echar un vistazo Más lejos Esta es la parte Trasera Donde está esto ¿No? Claro Pues entiendo Que tengo que ir Dirección al agua Pues nada Pues iremos Para allá Vamos por aquí Vale Esto es nuevo ¿Por ahí? No, por aquí Mira, mira, mira Vamos a ver Bueno, pues tenemos Que ir más lejos A ver Los Ornitos La guía definitiva Para detectar objetos voladores No identificados Venga, perfecto Escribo esto Por si vuelve a pasar Y se me ha olvidado He vuelto a sentir lo mismo Empezó a la una y cuarto Tras haberme bebido una asma Que voy a entender Que es la cerveza Que estamos viendo Por dos lados En el porche De la caravana Me subí al coche Y me fui a tratar A dar con ella ¿Con ella? Que ella Intenté dar con el sitio exacto La emoción que nos muestra El pensamiento adecuado La combinación necesaria Para que todo se alineara Y hacerlos novedad El pánico habría ayudado Pero no Esta vez no Me siento Siento frustración Y también alivio He presionado el cielo Para encontrar Nuevas formas Objetos Para nada Sin embargo Pero nada Sin embargo Al abrir y cerrar Los ojos Varios veces Me ha aparecido Entrever la imagen De un octaedro ¿Vale? Un octaedro Algo nuevo De hecho Ahí tiene pintado Ahí abajo cositas Cuando me preparaba Para volver En coche Sentí que alguien Me observaba Estaba allí Pero a la vez No Es él Lo sé Sabe que estoy Cada vez más cerca Creo O sea Es como si Entre las realidades Y tal ¿No? Luego así parecido A lo que El octaedro Supongo que es este De ocho caras ¿No? Vale Esto fuera ¿Qué es esto? ¿Una fiambrera infantil? ¿Una fiambrera De la peli De Alex Casey? Casey Odia aguantar Las infinitas bromas Por llamarse Como un detective De ficción Detesta Esas cutres Novelas negras Pero las pelis Aún más Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Fragmento de manuscrito Quieto Lo mismo esto Si Casos Ah Diferentes casos Además Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Continuamos Fiambrera La ponemos aquí Pues no lo sé Vamos a verlo Madre mía Cerca del camping Próximo Estos son los que ¿No? Espérate Vamos a verlo Más desde lejos Aquí ¿Quién las ha dejado? Eso es lo que yo quiero saber ¿No? ¿No es ahí? Vale A ver La nota que contiene Es que no veo Lo que pone aquí La zona de Caldum Lake Vale Y decía aquí La nota que contiene Habla de hacerme una prenda De punto ¿Cómo sabe que me gusta el punto? ¿Será una coincidencia? No me jodas Investigar la zona del crimen Averiguar ¿Y por qué no? Vamos a ver Casos Para luego y para luego ¿Por qué esto está en para luego? Esto no lo entiendo Y aquí no tenemos una que hacer ya Hablar con alguien Allá Ya te digo Se apellida Nightingale Ah Era del FBI Llegó aquí hace unos 13 años Desde entonces No he sabido nada de él Bueno Hasta ahora Vale Me falta hablar con alguien ¿Pero con quién? No se me ha ofrecido La oportunidad todavía Y aquí no hay nada Vale Salimos Armas En el lugar mental Mejora de armas Vamos a ver Vale ¿Cuántos tenemos? Tenemos 3 manuscritos Necesitamos mínimo 12 ¿Vale? Así que nada Ya lo sabemos Pero Por ahora nada de nada Venga Vamos a seguir A ver si por aquí Se ve o no se ve algo Vamos a ver Esto me lleva al mismo sitio Creo Otra choza aquí Esta estaba ahí Bien camuflada Vale Estamos otra vez Donde el mismo Donde el tío Donde el asesinato No entiendo Tú No quieres hablar conmigo De nuevo Pues no sé Qué más hay que hacer En esta zona Aquí no dice nada Pista 2 y 3 Ya están recogidas Pista 4 También A ver Mapa Coño Mapa A ver si el mapa Pone algo Conversación Nuevas elecciones Si lo que quiero es conversar Pero es que no me deja conversar Debería llamar a David Y ver qué tal está Logan Estás divinamente Anderson ¿Qué te preocupa tanto? No me gusta pasar tanto tiempo fuera Nunca he tenido que alejarme tanto en un caso Seguro que se las apañan sin ti unos días Vale Vamos a ver Si este no me deja hablar Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Una conversación con este No, pero este Esto ya ha sido una conversación Voy a tener que ir hacia la zona de abajo Voy a coger este camino Y voy a ir para abajo A ver A la zona del lago A ver qué tal Venga, vámonos Por cierto, ¿qué camino es? Déjame Coño Vale, es Este y ahora aquí a la derecha Pues venga, vámonos Derecha y hacia abajo Por aquí Por aquí es por donde vino el tío gordo El muerto Vale, el muerto Pues nada Vamos a ver La zona de donde vino Esto es donde me llevaría Me lleva Witch Hood Witch Hood Venga, vamos allá Vale, vamos a ver Qué tenemos por aquí Es pelucinante No hay nada Una cuerda aquí Pero nada de nada No Nada de nada Vamos a ver Qué hay aquí Aquí vivió la bruja De Cauldron Lake Mucho ojo Puede que su espíritu Aún no ende por este lugar Vaya Vale, vamos a ver ¿Hacia dónde tengo que tirar ahora? Pues debería ver Esta parte Antes de irme Hacia abajo de nuevo Que es allí, ¿no? Esta parte de aquí Vamos a ver Vamos a ver Hoy Me ha dicho Que su familia Se va de aquí Vaya mierda Ni siquiera he dicho Que me gusta Total, ¿para qué? Dice que sus padres Buscan trabajar menor Vale, esto no es nada Esto es un diario Se lo he dicho Y me ha dicho Gracias Muchas gracias Caballero Vale, esto es un diario De un chaval Supongo Que tenemos aquí Unas pilas ¿Qué es esto? Unas pilas Supongo, ¿no? A ver Déjame ver ¿Qué es esto? Paquete de pilas Para la linterna Ostras, verdad Que a la linterna Se le acababan las pilas Macho Y ahí era el problema Vale, aquí poco más ¿No? Otra fiambrera Pero esto ¿Quién lo va dejando? Eso digo yo Sé que hay veces Que las cosas Se pueden desmadrar Un poco por aquí Pero alguna vez Te sientes asustada Recuerda que Alan Nos protege Manuscrito 1 Alan nos protege Vale, otra fiambrera Que vamos a poner En el tablero Objetivos no Como La X Tablero de investigación Con la X Los casos Fiambreras de Alex Venga Vamos a ver No ¿Quién las ha dejado o no? A ver Tú Aquí Alan Way Todo esto ¿Qué demonio es? Bueno Por ahora No tengo muy claro Voy a intentar ir Como digo A donde el gordo salió Que voy a entender Que es por aquí Por abajo No hay nada ¿No? Ahora aquí se pone La musiquita tétrica Vale ¿Qué es esto? Qué mala pinta tiene esta Esta es la bruja ¿No? Wilded No es ningún misterio Se debe a la forma de Caldero Aún así hay muchas historias misteriosas Sobre el lago Como la oscuridad de entrada Al inframundo La bruja Cabello Caldero Vale Cuenta la leyenda Que un cherry local Se enamoró de ella Sin ser correspondido Y la acusó De haberla embrujado La ahogaron Pero el cucharón Se le cayó Que se le cayó Se convirtió En un extraño árbol Que recibió el nombre De Witch Lady Vale O sea que Se enamoró Pero le dijo Que jajajiji Vale Es por aquí ¿No? Vamos a ver El mapa No Por aquí Parece que no Va a ser por esta parte Creo Pero bueno Vamos a ver Igualmente Esto está cerrado O sea que Vamos a ir por esta otra parte Vale Imposible seguir El agua es profunda O sea Vine de aquí Con el tío Con el Gordeque ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Bueno Pues la cuestión aquí Coño Déjame ir para allá La cuestión sigue siendo Joder La cámara Que es difícil de usar Así Vale Con esta Manejo la cámara Y conecto esto La cuestión sigue siendo Esto Conversación Nuevas elecciones Pero sin embargo No hay nadie allí Que quiera hablar conmigo No sé Así que tendremos Que subir otra vez Y a ver ¿Qué pasa? Esta parte La hemos visto El cartel de la bruja También Esto Cofre de la secta Este no lo podemos abrir Por ahora Que yo sepa Bueno pues nada Vámonos Venga Te alegra verte De una pieza Anderson Los bosques Pueden ser peligrosos ¿Dónde está el tío Coño? Ahora mismo vuelvo Vale Ahora mismo vuelve No ¿Dónde estás? Aquí está el tío Joder Las nuevas conversaciones Se ve que es con el tío Este que se queda pillado ¿Sabes? Así que conocías A la víctima Vale Creo que había un pequeño problema De traducción aquí No sé Lo mismo tiene que ver Algo que se ha quedado pillado El tío ahí otra vez A ver ¿Qué ha ocurrido después del despido? A ver Lleva desaparecido desde el 2010 ¿Y qué pasó con Nightingale Después de que lo cesaran? I only know the rumors Depression led to booze Booze led to paranoia He got some wild ideas in his head Chased ghosts until he fell off the map Guess he ended up here No parece una historia sencilla Nightingale desapareció hace 13 años En 2010 Igual que las demás víctimas Sin duda encaja con el patrón A saber qué sucedió ese año Probablemente algo que este pueblo Busca olvidar Bueno pues parece que todo esto Hubiera sido más sencillo Si este No se hubiera quedado aquí pillado Vale ¿Y ahora qué? Porque la cosa es que como Aquí ¿Dónde? Me cago en la madre que te parió Si no sé dónde vas a estar A ver Revisad las pistas Vamos a ver ¿Tú quieres hablar ahora conmigo? No Revisad las pistas Lo mismo las quieres revisar aquí A ver Tablero de investigación Venga Casos Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Enmiscuyó demasiado Y el FBI lo despidió Estaba aquí Vale Robert Nightingale Ex del FBI Vino a Bright Falls Hace 13 años Vale Y ahora esto Va aquí Porque lo estaban esperando Claramente Nueva víctima no Y esto para grabarlo Vale 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 La víctima era de La víctima era de Profiling Get into the subjects head Vean Vean lo que vi Vean lo que vi Vean lo que sentían Usa lo que sé Para guiar mi intuición A una revelación Pisa Vale 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 Ahora Lo mismo habla en inglés Que habla en español No sé si esto Vamos a ver Nightingale fue la víctima elegida ¿Por qué? Por su interruptor Y hace click No hay luz Pero hay alguien dentro Hay alguien dentro Este no fue un acto De violencia cualquiera Fue un ritual Y Nightingale Formaba parte de él No lo veían Como una persona Sino un contenedor Para algo más Vale El agente Nightingale Lleva 13 años Desaparecido ¿Cómo ha podido Acabar aquí? Desde un lago Que no es un lago Está oscuro Él también Estuvo aquí Él No puedes entrar En el lago Hasta que él lo diga Robert Nightingale Volvía del lago Antes de ser asesinado De la caldera Vale Nos queda ya poco más Aquí Creo ¿Qué es esto? Esta taza siempre me alegra Hay madres peores Hay madres peores No te preocupes Mejoras del arma Tengo cuatro mejoras No, no tengo mejoras No porque necesito Mucho más Así que nada Lo que tengo son cuatro folletos Y necesito mínimo doce Un whisky Ojalá los de la agencia Supieran que Casey Es un pedazo de pan Ah, sí Vale ¿Qué tenemos aquí? La primera broma Casey Todo un clásico Quedan once ¿Quedan once? Te echo de menos Pronto volveré a casa O no O no Vale Vamos a ver Eh Aquí tenemos algo también ¿Qué es esto? Un estrangulador de Mile High Un orgullo para mí Vale Esto descubrió un caso Y ya está, ¿no? No hay otra cosa Vale, aquí lo tenemos ya todo Este es el mapa Este es el mapa Que ahora mismo ya poco, ¿no? Vale, pues nada Hay una relación entre el lago y Nightingale Casey Echemos un vistazo en el lago Vale, ahora sí, ¿no? Buena idea Por aquí, ¿no? Vale Muy bien Pues yo Estaré por aquí Vale Vale, pues voy a dejar el episodio por ahora aquí Yo no sé si Supongo que ha grabado, ¿sabes? Después de esto Supongo que habrá grabado Eh Decía No sé si a todo el mundo Se le habrá atascado o no Lo del personaje Como me ha pasado a mí Eh O es un glitch Que pasa solo de vez en cuando Pero eso me ha entorpecido bastante En la investigación No me esperaba eso, ¿sabes? Así que nada Eh Como digo, vale Voy a dejarlo por aquí Llevo un ratillo Sí, llevo un ratillo, ¿sabes? Se Cortaré algunas partes Evidentemente Porque Como digo Se han Se han cortado ahí Un poco raras Y ya está El juego pinta muy bien Pinta muy bien Lo que sí es verdad De que con mi Ordenador No puedo ponerlo todo Lo bien que quisiera Poco a poco Tendré que ir mejorando El ordenador Y Y nada Espero que os guste El episodio Y que pueda seguir Trayendo este juego Porque Tiene muy buena pinta Y después de 13 años Este juego seguro Que lo han hecho Bastante bien Más allá de Mira, ahí va el tío ¿Pero qué coño? Bueno No sé por qué Pero el tío va con un letrazo ¿Vale? Lo que digo, ¿vale? Ya sabéis Si os gusta el contenido en general O que está en particular Suscribidos Dadle like Dejadme algún tipo de comentario Que intento responderlo a todos ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta ahora Chao, chao